Sucede que acabo de grabarles un vídeo con mi primera vez probando dulces típicos de aquí de Chile, de Iquique y adivinen qué, no encendí el micrófono. Por lo tanto, ahora me voy a apoyar en esas imágenes y les voy a narrar lo que les conté. Por cierto, que estos dulces son cortesía de la panadería MQ aquí en Iquique. El alfajor me encantó porque es como un pastel de hoja pero con mango. Los chumbeques probé el manjar. El chumbeque de guayaba. Estos chumbeques se me parecen a los pasteles de Cuba pero con muchísima calidad. Chumbeque tradicional. Chumbeque de mango. Chumbeque de chocolate. El chumbeque tradicional fue el que más me gustó. ¿Será el primer chumbeque que se hizo? ¿Cuál es tu chumbeque preferido?